Bienvenidos a Colonia Ya en Redes en esta última edición del 2021. Hoy los invitamos a conocer el proyecto del Mercado de los Artesanos con una nota en exclusiva con el Director de Turismo, Martín de Freitas. Esto es una idea que tuvimos muchos, muchas personas. Como bien tú decís, a la hora de juntarse con gente y decir que esto se va a rehabilitar y se va a hacer parte de un corredor turístico que nace con toda la propuesta desde el puerto hasta la muralla o al barrio histórico, todos, no conseguía nadie que diga, yo había pensado en que eso tenía que funcionar. Entonces es una idea de todos, no voy a hablar de una idea mía porque en realidad se recogieron ideas de todo el mundo. De hecho, Odrio Sola, arquitecto de la Intendencia, hizo su tesis de arquitectura hace, no sé, 20 años, 30 años, con la rehabilitación de este galpón. En su momento nosotros hicimos un proyecto con la Agencia de Desarrollo de Juan Lacaze para rehabilitar el galpón y ponerlo a punto para tener productos locales, para generar un movimiento de productos locales que también abasteciera el barrio histórico de Colonia del Sacramento, que tuvo mucha aprobación, que lo que nos faltaron en ese momento fueron fondos. Hoy desde adentro se han conseguido, bueno, trabajar y hacer proyectos un poco más avanzados, conseguir fondos que son genuinos de la Intendencia y otros que tienen que ver con Fondo de Desarrollo del Interior, algunos fonditos que también de los contribuyentes. Lo que es importante es que este galpón es un galpón hermoso, en un lugar privilegiado, que bueno, que también nosotros contigo mismo nos hemos juntado y siempre tuvimos como un sueño a realizar y esto lo que va a generar es, primero, un atractivo turístico más en el departamento, segundo, un lugar que genere puestos de trabajo en este rubro tan noble como es el turismo, darle oportunidad a artesanos genuinos que trabajen en sus manos, que generen cosas y que las puedan venir a mostrar acá, algunos vendedores ambulantes también de productos genuinos y artesanales que va a haber un lugar para lo que se llaman los manteros y después, bueno, un lugar para talleres y audiovisuales, una cafetería. La idea es que nosotros podamos dejar todo pronto para que un gestor privado que se va a licitar, como se licitan los paradores de manera transparente y por puntaje y con condiciones, lo gestione, siempre y cuando, como recién decíamos, cumpla con todas las condiciones que nosotros les vamos a poner en el pie. Los sindicados para hablar son tanto Oriosola como de Benedetti, que son parte del equipo de todo este proyecto, también compartimos con promoción y desarrollo, con el área de cooperación internacional, es decir, estamos trabajando todos juntos porque, como te digo, todos creemos en que esto tiene que funcionar. La parte de arquitectura, si bien les ha costado mucho trabajo, porque es un sitio patrimonial, está dentro de las márgenes de barrio histórico, lo que es de afuera no se va a tocar casi, o sea, no se va a tocar, se van a agregar, sí, que ya están hechos, por ejemplo, las rampas de accesibilidad, que hoy en día ningún edificio que se precie de público puede no tener, y nosotros estamos de alguna manera en debe con algunas cuestiones de accesibilidad. Este galpón ya empezó con la accesibilidad, va a tener unos baños, esas son las cosas que se van a modificar, internamente se van a hacer algunas separaciones de manera liviana, cosas que se puedan modificar en el tiempo, y que van a ser los stands de los artesanos. El resto es la belleza natural que tiene este lugar, donde está ubicado de manera estratégica, en este corredor que nosotros queremos hacer funcionar como un corredor turístico, que nace en el puerto, pasa por el BIT, pasa por el Instituto de Gastronomía y Hotelería, tiene como, digamos, vacuna del Río de la Plata, van pasando los barcos y llega a la muralla del barrio histórico. Todos los artesanos genuinos del departamento que se presenten, va a haber un comité de selección. Lo que no vamos a querer tener acá, y es por un consenso general, son revendedores, para eso están las ferias, para eso se puede comprar uno un local, puede alquilar un local comercial. No queremos la competencia desleal en un lugar favorable, queremos justamente potenciar las manos del artesano. Y sí, serán los de la Plaza Mayor, serán algunos que están hoy en la Plaza de la Ciudad, serán algunos del interior del departamento que quieran tener un lugar acá. Todos aquellos que genuinamente trabajen fibras, piedras, no sé, collares, yo estoy aprendiendo, pero soy bastante ignorante del tema, van a tener una oportunidad de tener un espacio en este lugar, que tendrán que pagar, pero que justamente nosotros lo que queremos generar, que sea un negocio rentable, se van a hacer talleres también para las empresas, cómo vivir de todo esto de manera genuina. En total son más de 120 mil dólares que gran parte de la inversión, digamos, del edificio, es lo que se calcula son 120 mil dólares, una cosa así, puede llegar a ser un poco más, que bueno, que nacen de fondos que nosotros hemos aplicado y algunos fondos genuinos de la Intendencia. ¿Tenemos plazos ya previstos para cuándo estaría finalizado? Tenemos plazos de ejecución, entendemos que para los primeros meses del otoño nosotros ya tenemos acá adjudicado este lugar, quiere decir que ya hicimos empleo, ya hicimos todo. Depende de los plazos de que nos vayan depositando el dinero, de todos estos fondos que hemos aplicado. De todas maneras creemos que vamos muy rápido desde que se presentó esta idea, esta propuesta y los proyectos a los fondos públicos. Si fuera por nosotros tiene que empezar ya, tenemos todo para hacerlo, así que bueno, supongo que en abril, mayo, nosotros ya vamos a tener a alguien acá a trabajar. Primero, ferias artesanales, hay en todo el departamento innumerables ferias artesanales que funcionan muy bien, cada vez hay más, y que nosotros apoyamos desde la Intendencia de Colonia. En este caso particular, que no es una feria artesanal, sino que es una feria que intentó ser de artesanos, que tuvo muchísimos puestos y que 10 o 12 son artesanos, se había convertido en un lugar hasta peligroso, porque de noche los puestos estaban cerrados, se perdió, habían muchas personas que tenían varios puestos que ni siquiera vivían en el departamento. Se hizo lo que se tenía que hacer, se convocó a todas las personas que tenían un puesto ahí, y quienes deseaban continuar. Hay una deuda muy grande de pago, por eso también había una, de alguna manera se había generado falta de mantenimiento. La idea nuestra es pensar en otro proyecto ahí, que no tenga que ver con una feria de artesanos, por eso vamos a poner este lugar acá. Parquizar es una de las ideas, hay alguna opción que tiene que ver con generar mayor número de juegos para niños, más allornado a lo que es la realidad hoy de las grandes ciudades. Es un lugar hermoso que está muy feo puesto, los mismos puesteros del lugar saben que así no se puede seguir funcionando. Desde la Intendencia lo que estamos haciendo es, dejamos a los que están trabajando, a los que nos han pedido continuar, que son 15 los que se presentan siempre, los que están trabajando, los que tienen ganas de hacer cosas. El resto los vamos a sacar, vamos a empezar a parquizar, se está haciendo la etapa de sacar los puestos que no están trabajando. Primero, para no dejar sin trabajo a nadie, vamos a priorizarle y vamos a dejarle el lugar limpio a los que están trabajando hoy. Y después ver si decidí reubicar a los artesanos genuinos a este espacio. 30 puestos son los que diseñó el arquitecto de Benedetti, no sé si vamos a llegar a tantos, te soy sincero, ojalá que sí, pero de verdad tenemos que generar un comité con gente idónea, que pueda seleccionar esto. Pero decir un mercado de artesanos supone que cuando uno se entra al lugar, para no mentirle al consumidor, hayan artesanías y artesanías del departamento con manos de artesano. De esa manera nosotros somos de verdad honestos hacia nosotros mismos y hacia el turista y hacia el consumidor. No se puede entrar a una feria de artesanos y que se vendan discos, para ser claro. Eso nosotros lo tenemos que trabajar, no podemos dejar a nadie sin laburo, pero tampoco podemos competir de manera desleada con la gente que tiene una apuesta en un local comercial. Hasta aquí esta última edición de Colonia Janre desde el 2021. Les deseamos que tengan felices fiestas y nos reencontramos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!